Raider, vea lo aseguro Cartón Con el motor servo puedes ir controlando la velocidad Sin problema, si lo necesitas más rápido Más lentito, lo que quieras Perfecto Como podéis comprobar, el motor servo no se escucha para nada Aquí abajo es muy sencillo El motor servo es muy sencillo Solamente apretando este botón Va subiendo hasta la velocidad Lo hemos programado hasta 35 Que es lo máximo De 10 a 35 De 10 sería lo más despacito Y 35 lo más rápido Dale un poquito Mirad como mueven Levante eso Levante eso que vean como mueven las cuchillas Eso ya es lo máximo Que rueda la maquinita Va incorporado Con las cuchillas, los guías Todo Vale Raider Véalo aseguro Véalo a la maquinita Véalo a la maquinita Gracias.